Que destituya al ministro de educación, él dijo que era una pequeña minoría, esa pequeña minoría se está haciendo sentir hoy en todo el país. Así es que fuera el ministro de educación, no al IVA porque afecta grandemente al transportista nacional. El centroamericano, el panameño va a venir a Costa Rica, solo va a entregar un recibo por dinero o no le piden nada, como ellos no tienen domicilio fijo, no tributan, entonces es un punto más en contra del transportista nacional. Vamos a pedir por la situación de APM Terminal también, que está siendo afectado a muchos transportistas de Limón y varios puntos están en pliego de peticiones.